No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo ni alojar el rencor Entre ceja y ceja no quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los Capuleto, no quiero a tu edad quedar obsoleto Ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo el tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa ofuscado y molesto, no quiero estar cansado de llevarme puesto Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande Quiero ser como vos No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos Los mojados y rojos, ajados y flojos, no quiero resignarme a hacer mis despojos Ni echar con demencia la culpa a los demás, de lo que es mi incumbencia y responsabilidad Ni que me dejo probar en algún idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23 Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande Quiero ser como vos No quiero que ya nada me provoque placer Ni que cuando el dolor me toque boque al ayer Ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar O que nombren a alguien y empezar a temblar No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo Y la ilusión desechan y lanzar pestes creyéndome a polo Ni que me moleste en una fecha estar solo Y aunque esto se preste a malinterpretar No quiero que crean que solo por criticar Y espero que tan solo sea una declaración Porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer